...de ganar un par de minutos en una par para que quede bien claro que esta es una banda que lo último que le importa es la música vinimos a hacer música para decir cosas nos dimos cuenta que en la televisión no se dicen nos dimos cuenta que en la calle y a la gente de la calle y a la gente de los barrios le arrebatan la voz, nos amordazan, nos amordazan todos los días con su aparato que maneja el sistema de pensamiento a través de la televisión y esas pavadas que dicen y estos programas que dicen resolver los problemas y la problemática popular en general Luciano está más vivo que nunca y lo encontramos y eso también es de ustedes porque cuando yo me encontré con Mandy Barletta hace dos años y pico y ella me contó la historia de Luciano la lucha parecía realmente sojabar y estaba... y todo, realmente esa zozobra parecía inminente y para Santa Aronca era muy importante formar parte de eso y ese disco que fue gratuito fue muy importante para Santa Aronca porque ustedes lo hicieron correr nosotros no hicimos nada con eso nosotros no hicimos más que publicarlo hacerles a ustedes entender y saber qué es lo que está pasando en el conurbano banarense y en todo el país con los chicos pobres y realmente si no hubiera sido con ustedes probablemente hoy nadie sabría en un montón de lugares quién es Luciano Arruba así que muchas gracias por bancarnos en eso por entender por entender que lo único que queríamos era era ayudar a un chico que tenía los mismos sueños y la misma fantasía que ustedes gracias Loco, gracias Loco, no dejen de luchar un mundo mejor depende de ustedes de nadie más que de ustedes lo demás es mentira, es todo verso no hay bailando por un sueño, no hay nada y todo eso es mentira depende de que ustedes se levanten todos los días y luchan por los demás cuando hay una calle cortada, donde hay una manifestación hay gente luchando por sus cosas pregunten a Berube, participen Loco, participen, contribuyan hay un mundo que quieren hacer mierda el capitalismo lo quiere hacer mierda y depende de ustedes que cambien, depende nada más que de ustedes nosotros solo podemos hacer canciones e invitarlos a reflexionar por favor ayuden al mundo Loco, se van la mierda a todos